y ustedes saben cómo es el juego de tras la noche no abrimos puertas y siempre tenemos una persona querida invitada ella ya vino pero a nosotros nos encanta que esté y máxime cómo cómo introducimos la nota con un aire tropical con este frío bien bachatero coral bienvenida tras la noche aplausos contenta muy contenta de estar acá siempre siempre es un placer para mí están atrás de la noche estás con matías con ambas violas ustedes saben que ya es una costumbre tras la noche no nos gusta que los invitados anden por la madrugada es ahora en todo caso terminan de tocar entonces a las 11 55 de un martes que no importa qué martes estamos grabando esto no aparte de salir a la noche con los instrumentos y todo implicaría un riesgo en la propia vida y sí sí yo diría que no máxime esta zona que es una cosa en el día y otra cuando empieza a oscurecer totalmente bueno cómo andas coral muy bien muy contenta trabajando mucho muy contenta de todo lo que viene pasando desde la última vez que estuvimos aquí que creo que estábamos presentando mejor que tu amor exacto la versión original versión con serrano tiene que haber sido octubre del año pasado y más o menos ya llevamos casi nueve meses con el tema sonando todavía la versión original me sorprendo ayer por ejemplo prendí un canal amigo y bueno me mandan siempre no los fans siempre mira acá mira allá y en pleno noticiero estaba la versión original todavía sonando después de eso sacamos te quiero que a mí también me gustó mucho más adolescente más que se yo pero también medio jitero yo tenía ganas de hacer algo así divertido a veces tengo ganas de hacer lo que tengo ganas viste entonces me gustó mucho hacer ese tema todavía sigue sonando un montón también y bueno y después esta bachata que le gustó tanto a daniel santa cruz la versión de mejor que tu amor que me dijo que hiciéramos una bachata con mejor que tu amor y bueno la hicimos y está sonando también y está muy linda así que contenta cómo surgió esa idea lo conocías a daniel y dijiste es la persona para hacer una segunda versión ok daniel escuchó el tema y me dijo has hecho esto en bachata y yo la verdad que a mí me encanta en realidad lo que a mí me gusta es trabajar con gente que me guste y es trabajar con gente que quiera y con amigos no sé si me importa tanto a veces el género obviamente que si hace algo que no me gusta y tengo muchos amigos que hacen cosas que no me gustan no haría no 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 me pondría a hacer algo con ellos pero cuando me gusta la persona por lo general le busco la vuelta a hacer algo y daniel es un tipazo más allá de que es un artista enorme tiene una voz divina así que cuando me entero a través de la compañía que le había gustado mucho el tema él trabaja con mi compañía también y al bueno nada me cuentan nos ponemos a hablar uno a uno y me dice hagámosla yo me animo me encanta a veces cuando uno tiene un tema propio dárselo a otro es medio complicado porque los artistas también quieren poner su granito de arena y este tema ya estaba hecho viste entonces él me dijo no nada no no quiero nada quiero ser parte de esto y hacerlo bachata así que así surgió muy orgánico como viene siendo todo lo que viene pasando por lo menos en mi vida artística últimamente es muy orgánico alguien desea una vez que una canción un poema una novela cualquier creación artística una vez que uno la creó ya a partir de ahí le pertenece al mundo porque cada uno la toma no sé pasa con siempre asocio mucho la canción el poema la literatura pues tiene mucho que ver hay alguien narrando alguien entonces las es como propio o sea ya por la vivencia por lo que transmite que puede ser una vivencia tuya o imaginada no importa por ese subtexto que es la melodía no que si uno pone la impronta de uno donde va yo creo y en todo lo que uno toca no todos todos nosotros matito que un tema de alguien y lo toca a su manera me pasaba mucho de repente cuando estaba en nueva york trabajando con mucha gente distinta y de repente yo le llevaba a un solo de algo no sé había tenido alguien grabando el demo y me gustaba el solo del demo y se lo llamaba el guitarrista que iba a terminar grabando la canción y de repente lo tocaba no como yo quería yo quería el del demo y el tipo es un tipo entonces pone su no es una máquina no lo único que puede replicar la cuestión así tan tan matemática es una máquina nosotros imposible claro sea incluso en la comunicación nos pasa la comunicación no es sólo lo que yo escucho lo que interpreto lo que voy a escuchar hoy es un hecho biológico entre las máquinas se conectan y listo van y la diferencia con la inteligencia artificial hoy que es todo con inteligencia artificial el músico toco una melodía de otro y nada no toca a su manera no es imposible podés copiar la melodía pero claro espíritu está ahí es pero es imposible copiar eso que tiene un corazón no el corazón no lo puede copiar el corazón no la sensibilidad como la copia imposible es más se dio una experiencia sensibilidad como la copia es más copia pero digo tampoco porque bueno a veces uno divide el mundo entre buenos y malos y yo no sé si están así pero digo si vos consideras buen que sos buena no vas a copiar un malo no yo creo que no sé si hay buenos y malos yo creo que hay más evolucionados y menos sí desgraciadamente y yo puse bueno malo como blanco negro sí sí si la sensibilidad es un tema creo que es lo bonito yo estoy enseñando en la facultad en una materia que una un curso de extensión universitaria que fundé junto con gabriel más pero que es un amigo mío de aspectos legales de la música y estamos muy con el tema de inteligencia artificial de hacia dónde va a los derechos quién cobra quién no cobra cómo se cobra por qué dicen que la de no paga derechos y por qué se está trabajando en eso no se está trabajando se va a venir o se va a tener que trabajarse yo creo voy a poner la guitarra acá se va a venir va a tener que trabajarse no paga derechos porque hoy es una compilación de cosas viste va a pagar más adelante yo creo tal vez derechos menores para mí va a haber una escala en los derechos viste porque alguien toma tu voz y es tu voz bueno no hay derecho de autor sobre mi voz y bueno pero es tu voz tal vez puede haber derecho de intérprete pero eso autor va a estar difícil por eso tal vez podría pagarse un adi pero quién quién hizo la canción perdón pero el compositor de la canción pero si nada se está haciendo mucho el crossover entre el otro día escuché el indio solar y cantando temas de ser a ti ay dios mío no pero vos fijate lo que pasó con eminen cuando grabó peter y vi de espinetta que hoy ese tema no figura solo eminen como autor figuran amaya la espinetta y fraccino exacto si se comunicó con dante para que los derechos se haya hoy eso está como regimentado acotado pero hay otras cuestiones que no antes se desampleaba y se desamplea se desamplea bueno sacó un cachito acá otro cachito allá para mí es un mundo nuevo y que se está empezando a experimentar con la inteligencia artificial y como decíamos recién hay cosas que salen bien y hay experimentos horribles y es un mundo para mí que de acá a diez años vamos a tener a gardel cantando tema de los ramones es el problema eso ahí podrían pagarle a los sucesores de gardel a los sucesores de ramones el tema es cuando vos le decís hacerme una canción con la voz de bowie con la letra no sé qué ahí es quién es el autor el tipo que dijo que juntarme a bowie con mariah carey y no sé charlie lo puso de fondo este es el tema de mí del cual hablábamos un tema además donde él dice absolutamente otra otra cuestión sabes cómo llegó el tema si tienen ganas o sea dale el equipo de eminem compositivo tiene va un catálogo sueco donde hay músicas raras del mundo porque él se había hecho algo con espineta eminem sí no me acuerdo hay un antecedente de un tema no me acuerdo pero creo que disculpa creo que no era eminem era kenny west no no eminem sí 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 por eso la familia ya tenía un antecedente yo me estoy estacionando de todo esto bueno nada el equipo para componer busca samples que no sean de temas totalmente conocidos porque eso es la novedad ese fue el guión el único que lindo voy a comentar una infidencia cuando ingresó al estudio dijo no de mañana a mi me cuesta un poquito cantar menos mal le pusieron la inteligencia artificial no es verdad que solo canto a la mañana por ciriliano bueno Mati vos decís la verdad tenemos prohibido no hay que levantarse hacer las gargaras igual hoy me levanté más cool pero a veces con el frío y con todo hay que darle una prepareta importante es que yo te iba a hacer una pregunta con respecto a esto no sé si llamarlo rigurosidad pero sos muy disciplinada soy una persona lo cual habla de amor a la profesión con mucho autocontrol te diría creo que viene de mi infancia ya hemos hablado un poco de esto mi infancia fue muy caótica y si yo no tenía control sobre mí misma hubiera terminado de otra manera y yo creo que siempre quise siempre supe que quería hacer música siempre arranqué tan chica que veía como un descontrol en la música y todo y yo era tan chiquita y yo no tengo como una si no me educo si no me profesionalizo si no estoy siempre lista para la ocasión y no un día medio ronco un día medio borracho un día si no soy una persona que bueno si necesitas a alguien que cante llámala coral siempre va a estar pila era como un poco mi lema te hablo desde que tengo 12, 13 años así que eso fue un poco la manera en que crecí me han tildado de poco rockera o tipo que como era la palabra que estrecha pero bueno me parece que tomé la decención correcta porque ha pasado mucho tiempo dicen que el juicio emitido habla de la persona que lo emite y no tal cual si si lo que Juan dice de Pedro dice más después que de Pedro si pero bueno eran momentos en que yo era muy chica y había otra escena y era revolución la escena no era hoy tipo amiguitos copados era mucho más rockero todo y había que yo me quedé como muy concentrada en lo que yo quería que era hacer música no quería ser una rockera ni quería ser famosa por no quería quería compartir mi corazón y estar siempre lista para poder hacerlo pues ahora que tocaste este tema no de rockero no rockero ya como que a esta altura la suare el rockero más rockero tiene más que ver con una actitud creo yo que por ahí con una sonoridad total hoy la sonoridad se perdió donde está el rock y recuerdo que una vez yo trabajando en cual es uno de los productores me dice una banda en vivo muy rockera son los auténticos decadentes son re contra rockero si la rompen y creo que con vos pasa algo similar sos rockera en vivo por tu actitud yo soy re rockera soy rockera en la vida porque he derribado puertas a como sea fui por mi sueño no me lo que no y creo que eso tiene un cierto rock tiene una cierta guerrera no hubiera podido y me gusta ir me gusta ir para el otro lado no me gusta que me digan que tengo que hacer me mando cuando algo quiero es decir creo que hay toda una actitud de no complacencia con tampoco soy una rebelde sin causa pero sé que es lo que a mi me mueve puede estar totalmente a contramano o no pero voy por eso que me mueve y si en vivo en vivo soy muy rockera me divierte mucho tocar en vivo y me parece que ese es el el escenario es el lugar en donde todo está permitido ¿no? claro porque el disco es muy lindo digamos para el que lo escucha pero digo para el artista y es el escenario el disco es casi aburrido en un punto ¿no? porque tenés que sí bueno Mati este dioso grabar repetir todo más yo prefiero el vivo toda la vida sí aparte la cosa de tiene que salir bien ¿viste? y en el escenario también tiene que salir bien pero también tiene que transmitir algo tiene que ser ¿no? tiene que darle al oyente eso que no que no ve habitualmente ¿no? sacudir a la gente y creo que mira yo hace poco vi a a Fatoruso con su banda y en un momento entró de invitado más Lía y hubo un un desliz musical un desliz importante que lo escuchamos todos y no tuvo ningún reparo Fatoruso para, para, para ahí para ahí tomamos de ahí y le digo y siguieron es que esto es maravilloso pero por supuesto es como un actor que se olvida de este le pide perdón al público y sigue yo lo vi a Lenny Kravitz en cancha de boca parando a su baterista cuando empezaba Are you gonna go my way y dicen no, 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 está muy rápido vamos de nuevo mirá pero totalmente pero hay que tener ¿y qué pasó? ¿se murió? no, no, no y siguieron es que no es un show está mal puesta la palabra show es, es, es yo comparto mirá, esto es lo que hago es como que no es un show si es un show desde, el show ¿qué quiere decir? I'm gonna show you te voy a mostrar ¿sí? el show viene I'm gonna show you show me something te voy a mostrar esto bueno, yo te muestro pero no significa que yo tengo que hacer el espectáculo perfecto para vos eso es muy feo lo que se está dando porque eso lleva a que los pibes hoy todos canten con autotune claro que nadie se banque pifiar una nota que nadie se banque tener un gallo a la mañana es decir no es así no somos máquinas somos gente que un día está mejor que otro día que tiene un refrío no lo tiene y si a vos te gusta el artista te gusta con todo eso a menos que vayas a ver un desastroso ¿no? que bueno eso ya es otra cuestión claro pero si ves una persona estamos hablando dentro de un ámbito profesional claro puede pasar y me parece que nada más profesional que esto que el tipo dice para a mí me encanta que pifien te digo la verdad yo cuando últimamente voy a shows y me doy cuenta que hasta mis artistas que bueno los que a mí más me gustan no pero algunos que me gustan siete puntos y los voy a ver y están no pifian una nota cuando yo sé que esos pibes desafinan horrible y ahora estoy en el vivo y veo a Pavarotti ¿me entendés? a mí no me gusta a mí dame vos dame tu desafine aparte del riesgo hay una cuestión con el riesgo para mí que si uno no va a arriesgar en vivo toca cinco puntos como dice Corey y después te dan esos bueno estoy pensando en guitarristas pero por ejemplo a mí me gusta me encanta Jimmy Page y era lo más desprolijo que había en vivo pero quién transmitía tanto sentimiento como Jimmy Page aún equivocándose en vivo Keith Richards un desprolijo mal músico lo amo muero por él es decir no sé hay tanta gente que es un des... Clapton en vivo tampoco era tan bueno en sus momentos más rock and roll muero por Clapton en vivo no sé me parece que después las pantallas las imágenes siempre con lo que está pasando atrás los bailarines los brillitos en el micrófono ojo pará yo te puedo hacer un show así me encantaría los millones grandes que hice le pongo lo mejor pero la base de eso que es mi corazón y mi voz como son tiene que estar yo no puedo subirme a cantar con Autotune no puedo bancate mi pifie porque porque Coral pifia y está todo bien que Coral pifie ahí tenés el nombre del próximo disco Coral pifia está bueno bueno Mati nosotros cuando tocamos en vivo nos cagamos de risa yo creo que es la la eterna disyuntiva entre la prolijidad aburrida que a mí me aburre un montón tengo que decirlo acá la gente prolija pero que no transmite entonces yo prefiero toda la vida el riesgo de ir con todo para adelante y si se pifia se pifia y él yo creo que el oyente lo agradece en vivo yo no sé si hoy el oyente no lo estamos tan mal educando porque le estás dando una cosa así tan exacta y tan artificial que cuando escuchan a alguien que lleva una nota a la otra y la pifia en el slide ¿viste que mal canta? yo he visto gente que dice ¿viste que mal canta? hay gente que no canta nada mal pero que se le fue una nota y de repente no dicen que mal canta cuando se dan cuenta que están escuchando un tuneo constante de alguien que realmente no canta y ahí no hay un juicio porque al oído llega bien bueno no importa al oído tiene que llegar bien para mí desde un lugar orgánico y no estoy contra el autotune porque yo creo que los recursos es como que te diga estás contra el Pro Tools para grabar no 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 tampoco que es que te estamos diciendo salgan a desafinar tranquilos no 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 cosas que pasan y que uno debe desde un nivel profesional aceptarlas a mí me encanta como me encanta en la vida yo tengo un amigo que es un cope y tiene sus cosas que no están buenas y bueno es mi amigo igual ¿viste? yo agarro la que usa el autotune como un efecto como fue el guagua en los 60 en el hip hop se usa un montón el autotune no para afinar sino para buscar ese efecto particular es un recurso un recurso un relato y digamos una estética es una estética que uno busca de vez en cuando pero no no a mí me gusta a mí me gusta el error porque somos errados y somos erráticos entonces me copa el error me encanta la gente con errores no con horrores Mati tiene ganas de tocar no sé qué me voy a equivocar ¿qué vas a tocar? nos equivocamos ¿qué te tiene ganas de cantar con él? nos toquemos alguna influence ¿no? ¿qué te gustaría vos escuchar? y hacerme un vos sabés que yo necesito el ritmo el otro día canté lo cual fue todo yo creo que fue un desafío para el pobre oído que estaba del otro lado ¿en dónde? acá en el piso ¡ah! ¿no te acordás? ¡ah! ¡cantaste! ¡no! muy bien muy bien y se dice coros no estuvo yo pensé que iba a contar una anécdota peor yo fui coro de coral exacto más allá de lo cacofónico fui coro de coral ¿qué te gustaría? no sé lo que vos quieras algo a ver que te emocione todo me emociona todo te emociona la música me emociona estoy hoy de rockola ¿querés hacer un Amy? a ver dale a ver ¿cuál te gustaría? a ver un toque de back to black hacernos las cosas ¿eh? ¿qué es que tengo? estamos en mí ¿no? sí dale un, dos, tres, cuatro va con coro ¿y Brunito qué dice? no Bruno ¿eh? no es público me en mi me en mi ah 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 and my tears dry at all without my Oh, went back to what you know So far removed from all that we were through And I, I trained a troubled tribe My heart's a star and I, oh, by the black We only say about words, I die a hundred times, yeah You go back to what I, oh, by the black We only say about words, I die a hundred times, yeah You go back to what I, oh, by the black Intresionante Es lindo eso Gracias Se escucharon una leve percusión que fuera de tiempo era la mía Era la parte humana La parte humana Sin autotube, sin nada Che, qué lindo Menos mal, menos mal que a la mañana te cuesta Dejate en broma, somos muy demasiado autocrítica Soy muy autocrítica Permítimelo Te digo la verdad, estoy tratando de trabajar en eso He sufrido toda mi vida De una, de una voz del terror atrás Diciéndome It's not enough, ¿viste? Aparte yo veía la cara de Bruno, de Marcelo Allá en el control Digo, qué linda versión que hiciste Linda, ¿no? ¿Qué tenemos más así lindo? Vamos a seguir con covers Yo no sé vos qué querés Yo creo que a mí, yo estoy divertida con los covers ¿Está mal? No, para nada Nunca en mi vida toco covers ¿Qué es más? Yo creo que haces versiones, no covers Porque son muy tuyas Son muy personales Sí El cover es más El respeto No, no, never, never No, no, estás haciendo una versión muy linda Tírame, Mati, vos A ver A ver A ver No quiero atorrarlos Esto merece percuta For Non Blonde Entra la noche coral Con For Non Blonde Vamos Eso, ponemos el poco Or a destination I realized quickly When I knew I should And the world was made of This pride of the old man For whatever it ought to be And so I cry sometimes And I'm lying about Just look at it all What's in my thunder I'm feeling, yeah A little peculiar And so I'm lying And I'm moving And I'll step outside And I'll take a deep breath And I get real high And I scream for double moments What's going on? And I'll say to Hey, yeah Hey, yeah I'll say hey What's going on? And I'll say hey Hey, yeah Hey, yeah I'll say hey What's going on? And I try Oh my God I try I try all the time In this institution But I pray No, I ain't got to pray I pray every single day For a revolution And so I cry sometimes And I'm lying in bed Just look at it all I walk in my head I'm feeling, yeah A little peculiar And so I'm waiting And I'm running And I'll step outside And I'll take a deep breath And I get real high And I scream for double moments What's going on? And I'll say hey Hey, yeah Hey, yeah Hey, yeah I'll say hey What's going on? And I'll say hey Hey, yeah Hey, yeah I'll say hey What's going on? And I'll say hey What's going on? And I'll say hey And I'll say hey What's going on? 25 años de mi vida I'm still trying to get That great big hill of love For a destination ¡Qué linda canción! ¡Qué linda canción! ¡Qué linda canción! Sí, hermosa canción Se dedicó a componer y a producir ella Es una campeona de la vida Muy crazy Creo que el tema del carácter En lo artístico es fundamental Le han pasado a muchos músicos Jeff Beck, Van Morrison Tipos que son casi irascibles A veces Por lo menos lo que cuenta el mismo Bob Marley Que destrozó atrompada la cara de un productor La pierden Es muy difícil Si tengo que hablar de lo personal Bueno, no sé Mis amigos y músicos también Pero me parece que Yo me mantuve siempre muy ¿Viste? Tratando de mantener la salud mental y física ¿No? Que es muy limpia de todos lados Pero a veces uno resiste tantas cosas Tantos nos Tantas Pararte arriba del escenario Bancarte críticas Bancarte que te miren con la lupa Que te digan que sí, que no También para el otro lado Lindas cosas ¿No? Pero ese lugar de sobreexposición Es muy difícil Y si lo tratás de aplacar Con sustancias O costumbres Claro, mucho peor Y bueno, corres el riesgo De que abras puertas Que después No las puedas cerrar Cuando querés ¿No? Terminás medio como Lo que iba a enviar Por vida Y por el otro lado Cuando sos como yo Que sos muy caretón En el buen sentido Porque no creo que ser No le digo careta Como algo feo Sino como alguien Que trata de mantenerse Dentro de lo que tiene Y trabajar con eso También es mucha la presión Yo muchas veces He subido a lugares Y pensado Qué lástima Que no tengo Un qué sé yo Que me ponga más En onda ¿No? Con la situación Porque es muy difícil Me acuerdo cuando salí A tocar el Kempes Un River Boca Y estaba sola En el medio del estadio Y dije Dios mío Qué bien me vendría acá Una viada de algo Que me saque estos nervios ¿No? Pero bueno Siempre trato de trabajarlo yo Con meditación Con respiración Y qué sé yo Pero hay un lugar Que es muy difícil Que se pierde la cabeza Sí, el tema Hablabas vos del cuidado Porque el cuidado hacia uno Es el cuidado hacia el otro En definitiva Donde va a redundar en vos Y en quien está trabajando con vos En la audiencia Que te va a escuchar Vos decís que el otro día Donde estabas sentado Estabas sentado Piti Yo le preguntaba Por esta cuestión Que tiene Particularmente La banda De las pastillas Donde la gente Y la banda Son uno Cantan y cantan ¿Cómo te sentís Cuando el público Acopla de esa manera? Porque hay artistas Que dicen Se está futbolizando A mí me encanta ¿No es hermoso? A mí me encanta ¿No es una celebración? Hace un ratito O poquito En uno de nuestros Últimos shows Tocábamos Mejor que tu amor Y la gente Se la sabía Entera De arriba a abajo Y coreaban a full ¿Y qué te pasa ahí? Es radísimo Es hermoso ¿O no? Es como alcanzar Todo lo que quisiste Porque Trabajaste tanto tiempo Para componer Tocar Llegar a esa canción Que te acerque A los demás ¿No? Siempre sin perder La identidad Que yo creo que Para mí es lo más importante Que un artista Tiene que tener ¿No? Y es lo más difícil Porque uno busca el éxito Pero no busca el éxito Como busca el éxito Pero buscas Llegar a Cuanta más gente Mejor ¿No? Digamos Esa popularidad Es signo de que Llegaste a los corazones De los demás No es una cuestión Solamente Puramente comercial Y uno que Yo fui muy insegura De chica Y que vengo también De un contexto Bastante poco amable Entonces Creo que Creo que me validé mucho Con la aceptación De los demás Pero La busqué siempre A través de la música No la busqué De otra manera ¿No? Creo que esa fue Un poco mi herramienta Para sentirme querida Fue la música Entonces cuando siento Que cantan Y están conmigo Me siento querida Creo que me pasa eso Y por eso Me gusta tanto Y vos es que te escucho Y Me Me toca muy profundo Algo Que a veces La gente Desconoce El artista Y es todo El movimiento Que el artista Hace ¿No? Con su obra De trabajarlo De trabajar todo Desde su físico Su voz Hasta la difusión Hasta Digo Donde hay Si bien Bueno Vos tenés un sello Que te avale Que trabaja Jorjito siempre Bueno He pasado muchos años Vos sabés He tenido un sello Grande de chica Y después he pasado Por muchos sellos Pero eso también Fue tu laburo Llegar a un sello Donde hoy Bueno Contás con apoyo Por eso digo Todo ese derrotero Generalmente no se conoce Uno llega a la canción Uno llega al arte Del artista Y hay todo un laburo Que también Es otro arte Es el arte del propósito Si es el arte del propósito Es el arte de no perder el foco Cuando te das cuenta Claro Yo firme de muy chica Con Sony BMG Y después cuando fui a vivir afuera Firme con otra compañía muy grande Cuando se cayeron las torres Quedé sin compañía Y así Empecé a descubrir El mundo de lo independiente Cuando yo venía De una compañía Internacional Digamos Sony en su momento Y Y ahí fue un momento Bisagra Porque fue Seguís por el artista Digamos Do I quit Como se dice Renuncio O me busco mi forma Y ser una chica De 22 años Solo en Nueva York Buscando una forma De artista independiente En un momento En que lo independiente Era minimísimo Minimísimo Fue una decisión A conciencia Y muy dura Muy dura Y vinieron años Re contra duros Después de eso Hasta que ya llega un día Que no te lo preguntas más Que sos eso Y no importa Es independiente Y no independiente Lo vas a hacer como sea Pero también requiere De una fortaleza Muy desarrollada Creo que Creo que Mi parte más fuerte Mi personalidad Me la hizo Mi carrera Más que otra cosa ¿No? Me tuvo que dar A mí ya No escucho un no Como no escucho un sí No me importa Que me alaben No me importa Que me rechacen Obviamente Quiero llegar Con mi música Y mis canciones A la gente En el camino Lo que pase Lo que digan Ya no me importa Creo que lo hablamos Una vez acá ¿No? Que la búsqueda De felicidad No es sonreír Todo el tiempo Tiene todos los matices Y todas las emociones Por suerte Por suerte Es que sin esas emociones No llegaríamos ¿No? Emocionamos todo el tiempo Y con distintas Tristeza Alegría Saudágico Nostalgia Hoy Alegría Pero ese camino Está construido Por todo ese equipo Que tenemos ahí adentro Trabajando ¿No? Constantemente Que en mi caso No para Es horrible Yo a veces A veces miro para atrás Y digo Apagala ¿Viste? Apagala Esta piba Apagala Pero bueno Tal vez Viste uno Tampoco hay que renegar Yo Yo tuve mucha fuerza Durante mi vida No sé dónde la saqué No sé dónde Tuve esta convicción De que De que quería hacer esto Y hoy que lo veo Materializado Más materializado O más evidente Me da mucha alegría Pero vos lo dijiste recién De dónde la sacaste De la música Sí Para mí la música ¿En tu relato? Sí Siempre fue la respuesta Yo era muy chiquitita Peleaba en mi casa Y de repente iba a mi cuarto Y agarraba Viste Y empezaba Y era como Tomarme un avión Al más allá ¿No? Y Un más allá recopado Sí Yo te agradezco No este rato Este ratazo Porque es un ratazo Hermoso Siempre Conversar con vos Y acopló Matías Hoy a la charla La cual la hizo todavía Más encendida Y jugosa ¿Cómo te querés ir? Contándonos ¿Qué se viene? No Te puedo contar Cortito ¿Qué se viene? Porque es lindo Y hacemos un poquitito De algún temita Y cerramos con una canción Se viene algo muy lindo Bueno Viste Mi amistad con los DECA Es algo que llega a muchos años Veintipico de años Cuando yo toqué en el Festival Argentino de Miami En Miami Ahí me hice muy amiga Marianito Pablo Rodríguez Etcétera Después en Cosquín Me sumó mi amistad Muy cercana a Jorge Serrano Por donde escribí Mejor que tu amor Y ahora Estaba haciendo el próximo single Que me dio un escarreguesito Lindo Muy fiestero Muy copado Y tenía que invitar a alguien Porque viste que hoy por hoy Esto de las colaboraciones Vengo de Te Quiero sin colaboración Así que tocaba En la colaboración Viste Viene con colaboración Viste Es el autotune De los que no usamos autotune Es la colaboración Viste Como decimos acá El famoso Fiat Viste Nosotros fuimos Fiat Sí, sí, sí Y entonces pensando Pensando con el temita que tenía ¿Quién quiero que esté? ¿Quién quiero que esté? Tenía varios nombres en la cabeza Y de repente El corazón me dijo Cucho ¿Por qué no Cucho? Nunca lo invitan a cantar A Cucho Cucho siempre arenga Siempre Pero nunca le dan un lugar Se sirve para la joda Se sirve para la joda Y él tiene un colorcito De voz precioso Muy, sí No será un gran cantante No, no Pero es muy particular Pero transmite Y aparte es un pan de Dios Un pan de Dios Entonces Tú sabes muy bien De los decadentes En general De todos Son hermosos Todos Son hermosos Son la banda más hermosa Que tenemos Conozco muchos Y bueno Y entonces Lo invité a Cucho A sumarse a este tema Que va a salir En pocos días Se llama Dímelo ya No lo voy a tocar Porque me matan Pero Pero va a ser un temor Lo vas a tocar Y después te cuento Algo más lindo Chiquito Hace 20 años atrás Estaba en Nueva York Con Joe Blaney El productor de Clash De Stones De Charlie Y estábamos con Charlie De Calamaro También hizo Alta Suciedad Tocando el piano Y yo tenía grabado Esa noche Y recuperé Ese cassette En donde tengo Cassette de periodista Un tema hermoso Que hicimos Charlie Y yo en vivo Estamos en vivo Digamos ahí Zapando una noche Así que Prontamente Algo también lindo Hay un cassette Charlie Y yo Charlie Pero córrete Y toco el piano Y yo Es muy lindo Muy emotivo Así que Se vienen cosas muy lindas Es un gran show El 25 de noviembre Sábado Estás invitadísimo En Café Berlín Eso no me quiero olvidar Así que bueno Nada La vida La vida Y tratar de Abrir el corazón Lo más que se puede El mío Y el de los demás Café Berlín ¿Cuándo? Repetilo 25 Sábado 25 de noviembre Hay tiempo Así que Vayan preparando 11 de la noche Buenísimo Hacemos un temita nuestro Usted manda Mandé ¿Querés hacer? ¿Hacemos feel so right? ¿Qué hicimos? ¿Inglés? ¿Español? Muchísimas gracias Sí, vamos a ir mejor que tu amor Entonces Como no está Claro Vamos ¿Sabes? ¿Sabes amor? Yo no sé andar de a dos Soy celosa y caprichosa Súper contrafóbica El dolor ¿Sabes mujer? Te conozco tan bien Que valoro tus intentos Y tu franca confesión Se me pasó la vida entera Siendo de esta cruel manera Y contigo quiero ser lo mejor Si tus palabras son sinceras Entonces ya no hay fronteras Agárrate de mi fiel corazón Como dice Quiero que vuelvan las noches Que vuelvan los días Que vuelvan el amor Y tu boca bailando en la mía Es que no hay poesía Que suene mejor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vierta la madrugada, va Oh, oh, oh Vamos, otro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mejor que el amor Oh, oh, oh Buenísimo Despertamos Que salten de la cama Dejes esto Que salten de la cama Viva la vida Gracias Coral Gracias a vos Gracias Matías Nos regalaste un momento hermoso Gracias, gracias siempre Y siempre la puerta abierta Ya sabes No sé, lo sé Ya vamos a venir Con la noche Esto es fácil Podríamos venir la próxima Con Mati, con Cucho Y hacemos todo Uy, dale Te va a encantar el tema Sí, sí Buenísimo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Bruncho Gracias